Si quieres saber como iniciar en este juego, desde creando tu personaje, hasta como matar un pinche dios semi muerto con armas bien extraterrestres Quédate a ver, como pasar Terraria entero, de principio a fin Para empezar con el video de hoy, voy a partir con la idea de que compraste el jueguito o que tienes alguna idea de ya querer jugarlo Pero eres un tronco que no entiende o no entendió nada de este juego Pero como yo soy pana y a lo mejor ya tienes unas ideas o algunas cosas, ya las entiendes del juego No voy a hacerte comerte todo el video, así que si te interesa un tema en específico, puedes verlos en la descripción y en el momento en que inician Nada más por aclarar, ahora sí, vamos a comenzar con el primer tema Vamos a empezar bien, pero bien desde el perro inicio, creando nuestro mundo y nuestro personaje En Terraria hay tres dificultades, la de tu personaje, la del mundo y la que marca la primera y la segunda fase de tu mundo Vamos a empezar explicando la del personaje En el momento de crear tu personaje, te va a dar la posibilidad de escoger tu núcleo Los cuales son el modo viaje, el clásico, el medio y el extremo El modo viaje es el modo creativo o el modo tranqui que tienen los juegos de survival en la actualidad Para que puedas construir o ver armas, además que puedes duplicar objetos Controlar el clima, la velocidad del tiempo, los enemigos, la invulnerabilidad Y estos personajes no te dejan entrar en otro mundo que no esté en esa misma dificultad Que en un momento, pues vamos a hablar de la dificultad de los mundos Si es la primera vez que juegas Terraria, te recomiendo tener un personaje de estos Pero que este no sea tu personaje principal Solo para que pruebes armas, armaduras o cosas que necesites experimentar en ello En el modo clásico, son los personajes base del juego Que realmente son los que más se utilizan Entonces, para ser la primera vez que te pasas el juego Te recomiendo usar este núcleo de personaje Ya que al momento de morir, solo dejará caer monedas de tu inventario Y conservarás todos tus ítems que tengas guardados ¿Por qué te digo que uses este núcleo de personaje? ¿Por qué no usar el núcleo medio o el núcleo extremo? En Terraria, vas a morir mucho wey Pero mucho, pero mucho Entonces en las siguientes dificultades vas a estar soltando todo a tu inventario y armadura Y en el núcleo extremo, pues ya deducirás que ese es el modo hardcore de Terraria Aún no te metas con esos pedos, entonces créate un personaje con el núcleo en suave Hablemos ahora de las dificultades de tu mundo Para empezar tenemos el modo viaje Que es la dificultad, como ya vimos, del mismo personaje Donde estos mundos y estos personajes, por fuera del modo de juego No tienen una generación extra al mundo o algo más que añadir En la dificultad clásica, con esta dificultad fue planeada Terraria Porque si no, el juego se vuelve muy frustrante en dificultades mayores Si aún no entiendes el juego Y en el modo experto y en el modo maestro Que añaden unos cuantos ítems, unas cuantos fases de jefes Y demasiada dificultad a comparación del modo clásico Están tan cabronas estas dificultades wey Que ni siquiera voy a hablar de ellas en este video El último tipo de dificultad que existe en este juego Se desbloquea venciendo al último jefe de esta primer fase de juego Pero de lo que vamos a hablar en este video Va a ser de toda la primer fase del juego Así que en el siguiente video vamos a tocar ese tema De todas maneras si te quedas con alguna duda en este video Voy a estar subiendo una serie pasándome el Terraria junto contigo En mi canal secundario Donde hablo de todo lo que hay que saber de inicio a fin Y con alguna recomendación extra Que a lo mejor no metí en este video Y por último vamos a hablar de las maldiciones de tu mundo Donde te dan a escoger entre dos que es corrupción y carmesí Entre estas dos no hay una mejor solo son diferentes maneras de pasarte el juego Y cambian un poco el crafteo Así que por cuestiones de este video yo voy a escoger corrupción Ya que los crafteos de esta madre me los he con los ojos cerrados wey Pero si escogiste carmesí en tu mundo no va a cambiar tanto la progresión del juego Solo cambia unos cuantos accesorios, enemigos y un jefe solamente Así que si ya sabes que dificultad es coger y las diferencias entre ellas Vamos a hablar ahora si de nuestro mundo Al iniciar podrás notar que este desmadresote no es como lo habían pintado en algunos videos o imágenes Que a lo mejor hayas visto Que en este juego realmente estás Solo Excepto por el Riatilla que está por acá Que este wey es muy importante Si no quieres estar yendo a la wiki cada dos minutos Así que intenta mantenerlo con vida Que si no lo logras y en algún momento este wey te lo enfrían No te preocupes en un momento te voy a explicar que puedes hacer si te pasa esto El guía es uno de los NPCs más importantes del juego Ya que solo debemos colocar un material en el recuadro al hablarle Y te dice todos los ítems que puedes craftear con este ítem Además de decirte algunos consejos o atajos al momento de hablar con él Trata de cuidarlo pero con este guía a lo mejor no dependes tanto de él Bueno el chiste es de que ya estás aquí Y tú te preguntas Ahora que chingados debo de hacer Para pasar tu primera noche en el juego pues es muy fácil Lo principal que te recomiendo para iniciar tu mundo es Caminar wey Caminar un chingo Ir en búsqueda lo más rápido que puedas por cofres en la superficie Ya que el juego te recompensa muchísimo por la exploración Más que por la mina Así que ojo Si tú eres uno de estos enfermitos Que les gusta minar como pendejos No lo hagas wey Ahora que tienes unos cuantos materiales que agarraste de los cofres Regresas a tu punto de spawn Y te escondes bien putote Enterrándote o escondiéndote con el guía Pero si lo que te gustaría sería pelear Lo que más te haría paro en ese momento sería una armadura de cactus más o menos Pero si no pues también está bien no ocupas pelear en tu primera noche del juego Y así acabas de sobrevivir tu primera noche Puedes hacer esto de buscar cofres en la superficie una parte del tiempo Hasta que explores la mayoría Entonces seguramente ya intentaste craftear una mamada pero no te sale Lo que ocupas es un banco de trabajo que se hace con madera En el juego hay varias mamadas de estaciones de trabajo Entonces necesitas de estas para craftear ciertas cosas En nuestro inicio del juego las más importantes van a ser El banco de trabajo, el horno y el yunque Fuera de esas tres todavía no vamos a hablar de las demás Ya que solo con esas puedes craftear armas, armaduras, lingotes Si te sabes todo este pedo de los ores y conseguiste ya unos cuantos materiales Entre cofres, armas, accesorios ¡Un pinche tiburón! Como dice la chaviza vamos a hablar de los NPCs Ya que estos son parte importante del juego Pero necesitas pedos muy específicos para que aparezcan en tu mundo Así que pon mucha atención a esta madre Para que se mude un nuevo NPC a tu mundo O que reviva en caso de que muera Van a necesitar una casa donde sub-existir Los requisitos que te pide el juego para que una construcción sea reconocida como una casa Es tener como área total dentro de la estructura 30 bloques Pero si no entiendes ni un pito de lo que dije Haz un rectángulo de 6 de altura y 9 de ancho Cambiando el suelo de pasto por madera Rellenándolo todo con pared de madera Como estás viendo en el video Ponemos dos antorchitas, la mesa de creación, una silla y una puerta Y listo Deberías de tener tu casa totalmente habitable en tu mundo Donde empezarán a mudarse desde el guía si ya se te murió Hasta algunos NPCs nuevos si cumpliste con los requisitos Solo que debes de tomar en cuenta que cada NPC va a necesitar una casa para él Entonces vas a tener que o bien hacer un edificio enorme rectangular para tus NPCs O empezar a llenar tu mundo de cajitas de zapatos Ya aquí queda tu creatividad para la construcción de esto Donde puedes hacer cosas bonitas e interesantes O pura mamá En esta guía nos vamos a enfocar en dos NPCs Que si son vitales para avanzar en tu juego Que son el duende de chapuzas y el traficante de armas El duende de chapuzas puede llegar a tu casa cuando vences el evento de invasión goblin Lo encuentras atado en el subsuelo Y el traficante de armas aparece cuando tienes un arma de fuego en tu inventario Lo cual hay varias maneras de hacer Pero la manera más fácil de hacerlo es explotando un orbe sombrío Pero si quieres saber como ve mi serie guía que está subida en mi canal secundario Ya que me alargué muchísimo con este punto Estoy destacando tanto estos dos NPCs en la guía Porque el goblin te vende cosas interesantes para el avance de tu juego Y el traficante de armas te vende lo que es la base de nuestro daño Que van a ser en esta vez las balas Y ya habrás notado que algunas armas dicen daño a distancia Daño cuerpo a cuerpo, daño mágico y daño por invocación Pues bien, acabas de darte cuenta que en este juego existen las clases Donde está ser melee, ser tirador, ser mago, ser invocador Pero por efectos de este video y la verdad es que no estamos en una dificultad tan perra Vamos a ir a la poderosa clase mixta Donde usaremos un chingo de defensa y un chingo de ataque a distancia Así que si ya tienes todo el oro que te pide este wey para comprar el mini tiburón Pues hazlo de una Pero si no, pues no pasa nada No es tan necesario para esta fase del juego Vamos a dejarla ahí y la compramos después Entonces amigo mío Ya sabes todo lo necesario para empezar a hablar sobre los jefes del juego Para iniciar con los jefes del terraria Hay de dos sopas Hacer solo los jefes necesarios para pasarte el juego O puedes pelear contra todos los jefes del jueguito Sean opcionales o no Entonces si quieres pelear contra todos los jefes de esta primer fase del juego Te dejo la lista de progresión de jefes Con posibles armaduras que puedes usar con sus armas Sin accesorios Porque realmente en esta dificultad Uses lo que uses No son tan difíciles los jefes Pero en esta guía solo nos vamos a enfocar En los jefes necesarios Para pasarte este jueguito Entonces nuestro primer jefe En este video es el OJO DE TU CULO Un jefe bastante sencillo en el juego Mucho más en esta dificultad Lo que vamos a usar para vencerlo Es una armadura de tungsteno O de plata Un gancho de cualquier piedra preciosa que encuentres Que con 15 de cualquiera de estas piedritas Podremos hacer nuestro gancho Un arco de oro o platino Y lo que sea en accesorios Lo que te acomode en llevar Es mi recomendación Unas botas que encontraste en el subsuelo Es de las mejores opciones Además que seguramente al momento de estar buscando Los ores para tu armadura Habrás encontrado unos cuantos corazones De cristal Que si los consumes te dan 20 de vida extra permanente Entonces para este momento del juego Debes de tener ya alrededor de 200 de vida Más o menos Ya que si tienes todos los requisitos mínimos Para enfrentarte a este jefecito Te voy a decir las 3 maneras que pueden ser invocados La primera es creando su invocador Que con 6 lentes que sueltan estos ojitos Nos vamos a uno de los altares demoníacos Que está en tu corrupción Y ahí podremos craftear el invocador La segunda es encontrarlo En alguno de estos cofres del subsuelo Que es la manera más fácil Ya que si estuviste explorando Encontraste varios cofres Seguramente tienes por ahí 3, 4 guardados Y la última manera Es que se te puede invocar por accidente Cuando tienes 200 de vida máxima Tienes una pequeña probabilidad De que en las noches Si aún no lo has vencido Se te invoque por sí solo Dándote un pequeño aviso Cuando esto puede pasar Así que si esto te llega a pasar Pues mejor para ti No gastas invocadores Y cuando te aparezca ese mensaje Solo prepárate Para la putiza Para pelear con esta madre Solo debes hacer una plataforma de pelea Como las chingos de plataformas Que ya hay en Google En este caso del video Yo no la hice Porque me sobraban los pinches huevotes Solo pégale al ojo No tiene ataques muy difíciles de esquivar Y antes de empezar la pelea También hazte flechas de bufón Que son muy fáciles de hacer Y también muy baratas Y una vez Vencido nuestro ojo de tu culo Vamos a notar Que nos dropea Unas cuantas mamadas Bien Lo importante que vas a necesitar Es el mineral Que no lo vamos a usar ahora Guárdalo en un coprecito Por ahí nada tímido Y con lo mismo que vencimos Al ojito Podemos vencer A nuestro siguiente jefe Que es el devorador de mundos O en tu caso Si tienes carmesí En tu mundo Toca el cerebro Que para el caso Tienen la misma dificultad Ahora Con el gusano Te recomiendo Que si en este momento del juego No has explorado bien tu mundo Y no tienes buenos accesorios Y tu armadura Es bien pedorra Lo hagas ahora Ya que tal vez Si sea un poco sencillo El ojito Pero el devorador Es un poco más complejo Si no estás bien equipado En este lapso de tiempo Seguramente ya te topaste Con algunos eventos Que van pasando En tu mundo Hay algunos pacíficos Que no afectan Mucho a tu juego Y están los que te pueden Romper los huevos Si no vas bien equipado También Que es la invasión goblin La luna de sangre Y la lluvia de slime De estos tres La más importante Es la invasión goblin Que como dijimos Es vital Para tener al duende De chapuzas Que el te va a vender La mesita Donde podemos combinar Ciertos accesorios Así que teniendo en cuenta Que vamos contra el devorador De mundos Vamos a llevar El mismo equipamiento Del ojo Al gusano Tal vez un poco más de vida Como un 260 A 300 de vida Y aquí si te recomiendo Usar las botas espectro Y una nube embotellada Para el doble brinco Vamos a hacer Nuestra plataforma de pelea En la parte De la superficie De este bioma Que es muy importante Que esté ahí Ya que si nos salimos De este bioma Este jefe Se va a la chingada Y una vez hecho esto Hay dos maneras De invocar A este jefe La primera Es explotando Tres orbesitos Del subsuelo Obviamente De este mismo bioma Y la otra Es crafteando El invocador Que se hace De esta manera Te recomiendo Hacerlo de los orbes Ya que cada vez Que reventamos un orbe Este nos va A atropear algo Pero la dificultad De esto Es que no se pueden romper Los bloques De este bioma Con solamente Con solamente el pico Necesitamos Si o si Bombas O dinamitas Que se las compramos A este buen hombre Y una vez localizados Los orbesitos Y explotándolos A la verga Nos vamos En chinga loca Hasta arriba Y de ahí Peleamos con nuestro Gusarito favorito Lo importante Que nos va a dar Son sus escamas Que combinándolas Con el lingote Que nos acaba de dar Junto con los del ojito Podemos craftear El pico pesadilla Que nos va a dejar Minar ya todos Los bloques Que hay en nuestro mundo Hasta los de la corrupción Y también podremos Ya craftear La armadura De las sombras Que nos va a mejorar Mucho la armadura Y el bonus Conjunto con ella Pero no te acostumbres Demasiado a ella Ya que vamos A cambiar muy rápido Por lo que vamos A ver a continuación Pero Si es importante Craftearla Después de haber vencido A nuestro gusanito En esa misma noche O la noche siguiente En nuestro mundo Va a haber un mini evento Demasiado importante Que va a tener Un meteorito En cualquier parte Del mundo Y nuestra misión Obviamente Va a ser irlo a buscar Y poder minarlo Una vez que lo encontramos Ojo Mucho cuidado Lo vamos a minar Ya que esta madre Te quema las patas Si no lo haces bien O puedes conseguir Un accesorio Que se llama La calavera de obsidiana Que precisamente Evita eso Mientras lo minamos Nos va a aparecer Enemigos Bien tocahuevos Pero yo te recomiendo Que ni les des bola Ya que con el mismo pico Los puedes matar Si minas Al mismo lado Del que ellos están Y pues ya consiguiendo Un cuanto mineral De estos Lo que nos vamos a hacer Con este mineral Va a ser su armadura Completa Y la pistola Que este nos da Pero tu dirás Mey que esta madre Es daño mágico Y no tengo maná No hay pedo wey Esta madre Esta rotísima Precisamente Por esto Ya que al tener La armadura completa De meteorito No gastas maná Con esta arma Así que por eso Es tan importante Conseguirla Al momento Del que cae Este meteorito En tu mundo Ya cuando tienes Todo esto controlado Bien Ya tenemos La armadura completa De meteorito Ahora si Vamos a hablar De uno de los biomas Más difíciles Del juego La pinche jungla Wey Lo que más nos interesa Son los cofres Estos verdes Ya que se pueden combinar Con otros accesorios Y bueno Es otro desmadresote Pero principalmente Vamos a ir Buscando Una colmena Ya que ahí Va a estar Nuestro siguiente objetivo Que obviamente Es una reina abeja A ver Lo complicado De este jefe Realmente Es el espacio Que hay Al combatirlo Pero se resuelve Muy fácil Abriendo todo el panal Haciendo una zona Más grande De pelea Entonces Si se te llega A complicar Solo haz eso El equipo Que debemos De llevar Para esta pelea Pues en teoría Ya lo tenemos Que es la armadura De meteorito Y su pistola Y hacer unas Dos o tres Plataformas Dentro del panal Y con eso Pues ya lo deberías De tener todo resuelto La reina abeja Tiene dos maneras De invocarla La primera es Rompiendo la larva Que hay dentro De los panales Que podemos encontrarla Generada naturalmente Que con cuidado Porque esta madre Es muy frágil Un soplido Y explota la verga Y la otra Es crafteando Un invocador De esta reina abeja Lo curioso aquí Es que este jefe No necesita ser crafteado En un altar demoniaco Lo puedes hacer Desde la mano A pelear con ella Tiene un patrón Muy muy fácil De entender Al cuarto ataque Que te haga Lo vas a entender Y ya Pegas Esquivas Atacas Vuelas Y al momento De vencerla Lo que nos va a interesar De esta reina abeja Van a ser Las rodillas de abeja O la pistola de abejas Obviamente Junto con sus granadas Es lo más importante Que hay que guardar Y ya Pues si no te soltó Ninguna de estas dos armitas Te recomiendo ir a buscar A otro panal Ya que estas dos armas Nos van a facilitar Muchísimo El jefe final Ahora te hago un pequeño Recordatorio Que en este juego Hay como 5000 objetos Entonces vas a encontrarte Accesorios extra O no te vas a encontrar Lo mismo que yo En la guía Entonces lo que debes De intentar Es improvisar Con lo que ya tienes Porque si me voy Deteniendo Con todos los objetos Posibles Que puedes obtener En este pinche jueguito Nunca vamos a acabar El video Entonces Intentar aprender A buildearte Por tu cuenta En este juego Es precisamente Una parte Esencial De este juego No es que me este saltando Crafteo Ni items Ni nada Que ya estoy viendo Los comentarios De que me estoy saltando Un chingo de cosas Es imposible Explicarlos Todos Entonces Dicho esto Ya traigas Lo que traigas Vamos A la mazmorra De Skelet Esta mazmorra La encontrarás En alguna De las dos costas En tu mundo En donde vamos a encontrar A este viejito Que a simple vista Se ve bien cricoso Entonces Ahí al lado De la mazmorra Vamos a hacer Una plataforma De pelea Para ir En contra De nuestro siguiente jefe En esta Te recomiendo Solo usar Dos plataformas Que hacer más Yes avaricia O si te quieres Hacer un favor A ti mismo Haz como Cuatro plataformas Más o menos Grandes Esto va a ser útil Hasta el final Del juego Entonces Queda en tu decisión Hacerla más grande O no Skeletron Ya es un jefe sencillo Porque a esta altura Del juego Ya vas muy bien Equipado Entonces Solo volando Y esquivando No deberías de tener Mucho problema Con él Ya cuando vences A este saco de huesos No te va a soltar Nada O por lo menos Nada importante Pero nos va a dar La posibilidad Ya de bajar A su mazmorra Que si aún no lo matas E intentas bajar Por acá No sé Güey Te reto A que lo intentes Ahora sí Lo que vamos a encontrar En esta mazmorra Van a ser Cuatro cosas importantes Que dos van a estar En los cofres dorados Y las otras dos Que van a estar Colocadas como adornos Que podremos quitar Con un pico Así que primero Vamos a hablar De estas dos mesitas Que vamos a encontrar En la mazmorra Que una Es la mesa cautivadora Y la otra Es la mesa de alquimia Las vas a encontrar En cualquier parte De la mazmorra Entonces por eso Debes de tener Los ojos bien abiertos Y estar atento A todo lo que pase La mesa cautivadora Solo nos va a dar Un bufo Dándole click Derecho encima Que nos va a dejar Tener un invocador extra Y la mesa de alquimia Nos va a ayudar A guardar Unos cuantos materiales Al momento de hacer pociones Esto es demasiado P Ya que nos deja Hacer más pociones Por menos recursos Y los otros dos objetos Que se encuentran En cofres dorados Es la muramasa Y el escudo de cobalto El escudo de cobalto Es uno de los accesorios Más importantes De este juego Ya que nos evita El retroceso De los enemigos Y si ya te has dado cuenta La movilidad Es vital En los jefes Entonces Este item Si lo usamos Prácticamente Hasta el final Del juego Y la muramasa En si es un arma Que está medio Lo interesante En ella Es que si las juntas Con otras espadas Que hemos estado haciendo Conforme has avanzado En tu mundo Con la espada De maldición La espada De hiedra Que conseguiste En la selva Y la siguiente espada Que es la que vamos A conseguir A continuación Vamos a tener La espada De la noche Que es el arma Más rota Melee En esta primer fase Del juego Pues ahora Por fin Vamos a entrar A la recta final De este video Vamos a bajar Al infierno En donde vamos a encontrar Los últimos minerales Que necesitamos Que para empezar Apenas tocamos El infierno Vamos a ir Por unos cuantos Resplandores De fuego Que si o si Vamos a necesitar Para hacernos La poción De piel de obsidiana Junto con unas cuantas Mamaditas más Ya que tenemos Esta poción Ahora si podremos Ir a minarnos Esta piedra infernal Hasta el culo Del mundo Así te ahorras Mucho tiempo De minería Solo aventándote A la lava Ya cuando tenemos Suficiente piedra infernal Vamos a craftear Casi todo lo que podemos Hacer con ella Desde la armadura La espada El pico Y alguna De estas dos armas Que ya veremos Dependiendo de como Quieras enfrentarte Al jefe final Ya después de que Estamos bien equipaditos Con esta armadura Nos aseguramos De ir a hacer La espada De la noche Que como te dije Solo nos faltaba Esta espada Para poder craftearla En uno de tus altares De la maldición Juntamos todas las espadas Y lo crafteamos Y la vamos a dejar Por ahí guardada Ya que Esta rota Pero hay maneras Más fáciles De vencer Al siguiente jefe Ahora si Vamos a iniciar Con el último jefe De esta primer fase Del juego Así que si no has Construido algo O te falta Algún evento O accesorio Por encontrar O vida Que todavía no tengas Toda Te recomiendo Hacer todo esto Porque al vencer A este jefe Tu mundo Va a cambiar Un chingo Pero de estos cambios Vamos a hablar después Así que Una vez hecho todo Vamos ahora si Contra La muralla de carne Para iniciar Haremos un puente Grandote En el infierno Preferiblemente Recto Ya que por la naturaleza De esta pelea Todo el combate Vas a estar corriendo Ya que tenemos Una vez el puente hecho No tiene que Ser tan grande Más o menos De este tamaño sirve Pasemos Al equipo Que vamos a usar Como ya vimos La armadura fundida Es de lo mejor Y de accesorios Solo lo vital Es las botas De espectro O relámpago Y el escudo De obsidiana Fuera de eso Sea lo que sea Que te equipes En los accesorios No afectará Tanto a la pelea Y las armas Van a ser lo bueno Aquí Dependiendo De lo que te haya Soltado la reina abeja Es lo que vamos a usar Excepto La espada Esa no sirve Con la pistola De abejas Vamos a necesitar Hacer el máximo De maná Y comprar unas cuantas Pociones de maná Que tenemos En nuestra pequeña aldea Pero si te da huevo A juntar estrellas caídas Para todo esto También tienes El arco De rodillas de abeja Solo le compramos Las flechas Igual al mercader Y así de fácil Tenemos un arco Muy fuerte Contra este jefe Y lo principal Es usar Muchas Muchas granadas De abejas Con cualquiera De estas dos armas Y muchas granadas Este jefe Lo vas a derretir Como en 10 segundos La forma de invocar A la muralla Es consiguiendo Un muñeco vudú Que te lo dropean Los diablillos Del mismo nombre Los vas a reconocer A kilómetros Ya que tienen A este muñeco Colgando de sus patas Una vez que tenemos El muñeco Lo vamos a aventar A la lava Y se va a invocar La muralla Siempre se va a generar Del lado opuesto En donde haya más Espacio para correr Y ya en la pelea Solo debes De meterle las abejas Hasta por la cola Y con todas las granadas Flechas Con la pistola Te lo vas a reventar Es muy difícil Perder con esta táctica Entonces te lo vas a coger A la verga seguro Y amigo Después de haber Llegado hasta acá Puedo decirte Felizmente Que has llegado A la mitad del juego Y ahora os a casa Así pudiendo ver El nuevo mundo Que tienes Enfrente Veamos Cuáles son los principales Cambios que hay en tu mundo Después de vencer A esta muralla Lo primero que podemos notar Es el cambio De algunos enemigos En los cuales Van a estar Los enemigos base Que solo van a cambiar Unas cosas De sus estadísticas También están Las mejoras A los enemigos Ya existentes Pero que si son Un tipo de mob Diferente Un poco más grande Y obvio Van a haber nuevos enemigos Que si sigues usando Las mismas armas Con poco daño Lo vas a pasar Muy mal También jefes nuevos Con los cuales Vamos a pelear Nuevos sores Que tendremos que desbloquear Nuevos NPCs Que también van a llegar A nuestro mundo Eventos que no aparecían En el prehard mode Esta dificultad Prácticamente es Volver a empezar El juego Con la cantidad De contenido Lo más relevante Que podría ser Para ti Empezar a aprender Es que ahora Si importa El tipo de daño Y los accesorios Que puedes tener Equipados De lo más clave En estos accesorios Es de que Vamos a poder Conseguir Las alas Y algo De lo que marca La verdadera diferencia Entre el prehard mode Y el hard mode Es los nuevos biomas Que son los que Ya conocemos Pero mejorados Que es el carmesí O la corrupción mejorada Y la bendición Que es el nuevo bioma En esta dificultad Así que vamos a seguir Por ahí Explicando Que es este nuevo bioma Está repartido En diferentes combinaciones Que todas pueden ser Totalmente válidas Bendición de bosque Que es la más típica Bendición del desierto Bendición de tundra Aparte Todas estas Tienen su propia versión En subterráneo Estos 6 nuevos tipos De bioma Que podemos Más o menos Tomar en cuenta Cada uno cuenta Con sus distintos enemigos Y dificultad De ir contra ellos De aquí no vamos A sacar muchas cosas Ya que Lo más relevante Que puedes conseguir En la superficie Es en el bioma De la bendición Con bosque Y de la bendición Del subsuelo Va a haber unos cuantos Materiales Que nos van a interesar Un poco más Que estar en la superficie En el subsuelo Todos los enemigos Nos van a empezar A soltar almas de luz Que en un momento Del video Más adelante Vamos a hablar de ellas En este bioma También conseguiríamos Cristales Y un invocador De la reina Sly Te recomendaría Explorar mucho más De este bioma Por ti solo Ya que hay demasiados Ítems interesantes aquí Pero en esta run O en este tutorial Al final No va a ser tan relevante Este bioma Así que Ahora sí Vámonos Donde lo dejamos En el gameplay pasado Viendo cuáles son Los primeros pasos A seguir después De entrar En esta dificultad Estando ya Desde nuestra casa Y analizando Que lado están Nuestros biomas nuevos Y si nuestro spawn Sigue en un punto favorable En el caso De esta grabación Si quedó bien Pero si te llegase A pasar de que tu casa Quedó mal ubicada Te recomendaría Que en tu primer paso Sea mover tu casa De lugar A una zona Pues Más cómoda Pero bueno Tuvimos suerte esta vez Así que Nos vamos a preocupar Directamente Por identificar Donde está La maldición De nuestro mundo Vamos a ir Directamente Hacia allá Porque lo que buscamos Esta vez Son los altares demoníacos Estos altares demoníacos Ahora representan Otro papel En nuestro juego Antes solo servían Como una mesa De creación más Pero En esta dificultad Si nos equipamos El martillo Que nos dropeó La muralla de carne Y clicamos encima De estos Se destruirán Y así Dándonos Un nuevo tipo De ore En nuestro mundo Debemos de repetir Esto mínimo Como tres veces Ya que así Desblocaremos Los tres nuevos Ores De esta dificultad Si después de romper Estos tres altares Quieres seguir rompiendo Pues Puedes hacerlo De hecho Es mucho mejor Ya que Se generan más ores En nuestro mundo Por cualquier cosa Que podríamos Llegar a necesitar A craftear Algo en ese altar Cuidado con romper Muchos altares También de un madrazo Ya que Por cada altar Que destruyas Se generará Un enemigo Y si se te llena Eso de enemigos Te van a romper La cola Sopapo Ahora Estos lingotes nuevos Pueden tener Dos variantes Puede salirte Cobalto o paladio Mitril u oricalco Adamantita O titanio Como los fui nombrando Son sus respectivas Variantes Uno con el otro Pero No importa Cuáles de estos Te salgan Normalmente Estas variantes No tienen muchos Cambios entre ellas Más que En estadísticas Y algunos efectos Sea como sea Que te haya salido Ahora si Vamos a tener Que minarlos Pero compadre Nosotros ya estamos En dificultad difícil Ya no necesitamos Desperdiciar el tiempo Minando cuatro O cinco horas Por buscar Por buscar solo un tipo De ore Y una armadura Entonces No pierdas tu tiempo Minando así Y ahora si Llegó el momento De usar pociones Para minar Si o si Normalmente La combinación Que a mi me gusta Usar al momento De la minería Es la poción De minería Espeólogo Y de brillo Ya que haciendo esto Vas a reducir El tiempo de minería A solo Cuarenta minutos Como máximo Consiguiendo Todos los ores Que te propongas También otra recomendación A estas pociones Es agregar Una de batalla Así para evitar Todavía más A los enemigos Ahora que ya sabes Cómo hacerlo Te voy a empezar a decir Cuánto debes de minar Solo vamos a minar Los materiales Estrictamente necesarios Para que sigas En tu juego Vamos a empezar Buscando Cuarenta y cinco Minerales de cobalto Para encontrar este orem Más o menos Tenemos que buscar A esta altura del mundo O bien Donde inicia el subsuelo Lo vas a detectar Por el cambio de fondo Con estos Cuarenta y cinco Minerales Nos va a alcanzar Para hacer Quince lingotes De este mismo material Para crearnos El pico Y después de hacernos El pico de cobalto No lo vamos a necesitar más Vamos a ir directo Ahora A buscar Mitril Este vamos a ir Un poco más abajo Por experiencia Te puedo decir Que más o menos La mitad del mundo Se encuentra Mucho más mitril Pero no te frustres mucho Este mineral A esta altura Es mucho más fácil De encontrar Que el mismo cobalto A diferencia de este Vamos a necesitar 100 minerales De mitril Con eso Lo convertiremos Todo a lingotes Y nos haremos El pico Y el yunque De mitril Que es el más importante El pico de mitril Lo vamos a necesitar Si o si Por conseguir Nuestro siguiente ore Y el yunque Mucho peor de encontrar Pues aún con todo esto Es el mineral Que más vamos a buscar Con 246 minerales Con esos minerales Lo primero que vamos a hacer Es el horno de adamantita Agarrando ya este horno Que teníamos Y 30 minerales Lo creamos Colocamos Y eso Y ahora si que tenemos este horno Ya podemos empezar a craftear Los lingotes De este mineral Empezando por la armadura De este ore Que necesitamos 54 lingotes En total Haz el pecho Las piernas Y en la cabeza No te compliques No vamos a entrar A explicar todas las clases Por lo menos No en esta dificultad Nos hacemos La que más da defensa En su defecto Es el casco Ahora si ya bien armaditos Te recomiendo Que te hagas Un repetidor Del mineral Que prefieras Te recomendaría De adamantita Pero puede ser también De mitril Ya para tener Mínimo un arma Esta dificultad Ahora que ya tenemos Esta armadura A partir De ahora Si necesitas mejorar Esos accesorios Todo random Que llevas Para prioridad Necesitamos Si o si Enfrentarnos A mimics Normales Que se encuentran En el subsuelo Ya que cualquier cosa Que nos dropee Va a ser muy buena En esta rune Necesitamos Tres cosas De estos mimics La primera Que podemos usar Es la piedra filosofal Que nos va a dar Más supervivencia Bajando el tiempo De la enfermedad Al momento de tomar Una poción Si es necesaria Pero si sabes esquivar No es tan vital La otra Es el collar de cruz Que nos aumenta El tiempo De invulnerabilidad Cuando llegas A ser golpeado Usando muy bien Esto No sabes La utilidad Que llega a tener Por muy Wow Que suene el efecto Y el último accesorio Que necesitamos De este Es una suscripción Al make terraria Como no Por eso ya amigo Te pasaste el terraria No Te pasaste la vida Así que Si te está gustando Este video Porfa Deja una sub Que vean cuantos Ven mis videos Pero no se suscribe Tu no seas así carnal Tu si Págame una sub No porfa Bueno Retomando con estos accesorios También se pueden combinar Con otros accesorios Haciendo estos Aún mejor Así que Medio consideraría Que estos dos Sean la base De tu build Más un accesorio de daño Por ejemplo El que te dio La muralla de carne Y tus respectivas botas Con Ahora si Vamos a empezar A conseguir las alas En este punto del juego Cosa Que te voy a decir Como hacerlas En un momento Pero Es muy importante Conseguir estos accesorios Primero Ya que bien usados Podemos usar Estos accesorios Hasta el final Del juego O por lo menos Ya en un momento Muy avanzado Así que Antes de pasar A las alas No seas desesperado Y consigue El corazón De tu build Pasemos ya Ese momento del juego Que conseguiste Lo anterior Estás listo Para tus primeras Alas Del juego Para conseguir esto Debemos de tomar en cuenta Que hay 6 tipos De almas en el juego Las cuales 3 Son conseguidas De enemigos normales Y las otras 3 Por medio de vencer A jefes mecánicos Vamos a hablar De estas 3 primeras Que son las que Podemos conseguir ya Las almas de luz Y de noche Son dropeadas Por cualquier enemigo Que se encuentre En este bioma subterráneo Con un 20% De probabilidades Pero estas almas No nos van a interesar Mucho en este momento Del juego O ni siquiera En esta run Pero tiene varios Ítems interesantes Ninguno que sea prioritario Más que las llaves Con las almas De la bendición Que esos También en un momento Veremos para que Las vamos a usar Ahora si Te recomiendo Checar con el guía O en la wiki Todo lo que se puede Craftear con estas almas Por si algo te interesa Y nos queda El tipo de alma Que necesitamos Al fin Para conseguir Las alas En nuestro juego Que son Las almas de vuelo Son algo difíciles De conseguir Ya que estas No las va a dropear Uno de los mini jefes Tal vez más conocido Es guiberno Este perro volador Es uno de los mini jefes Más castrosos Del juego Solo aparece En la parte Del bioma del cielo Un buen punto de referencia Es donde Se generan Estas islas flotantes Ahí podemos poner Unas cuantas plataformas Y debemos esperar A que Spawnee No es tan difícil Que llegue Con unos cuantos segundos Ahí quieto Debería De aparecer Pero si estas Bien salado Mano Con una vela de agua Y una poción de batalla Se debería de resolver El spawn Ya que lo tenemos El tiene patrones sencillos Con que brinques Dando unas cuantas vueltas Este pues Se muere Y al momento de morir Puede soltarte Alrededor de 5 A 10 almas de vuelo Y para craftear Cualquier tipo de alas En el juego Necesitamos Si o si 20 almas Deberíamos de conseguir Vencer De 2 a 4 guivernos Ya que tenemos Estas almas Tenemos De 2 opas Si tuviste la suerte De que cuando Estabas matando Guivernos De que una arpía Te soltara El ala gigante De esta arpía Ya la armaste Mi rey Ya tienes tus alas Combinando Estas 20 almas Y esta pluma En un yunque de mitril Te darán Las alas de arpía Pero si no conseguiste esto No chille Y mejor Vámonos a la bendición Aquí vamos a farmear Duendecillos Lo más que podamos Estos nos van a dejar Sus polvitos En unos 10 o 20 minutos Ya deberías de conseguir Los 100 polvos de ángel Los justos Que ocupamos para craftear Las alas de hada Y así conseguirías Unas alas Más o menos decentes Lo más rápido que puedes Y no te preocupes Si una u otra es mejor Las dos De estas Vuelan Lo mismo Y ya una vez Con accesorios Y armadura correctos Para esta parte del juego Ahora si Vamos a hablar De Vencer a los jefecitos Igual que en el video pasado En esta parte del juego Existen jefes Que son obligatorios Para avanzar en el juego Y también Hay jefes Que son opcionales Y venzas o no Puedes pasarte el juego Por cosas de este video Solo vamos a hablar De los jefes Que son necesarios Para acabar con el juego Pero Te estarán apareciendo Distintas builds Con opciones Para pasarte Todos los jefes De este jueguito Así que Una vez Viendo Como va a ser La progresión de jefes En este juego Y si lo necesitabas Vamos Con el primer jefecito Y nuestro primer jefecito Va a ser El gusanito favorito De todos los niños El destructor de mundos Para poder vencer A este jefecito Vamos a usar La armadura Que tardamos Tanto en conseguir De adamantita Un arco de dédalo Con unas flechas De la bendición El combo Más fácil y roto Que existe En este jueguito Que en un momento Te voy a decir Cómo conseguir Y accesorios Que ya te comenté Hace un rato Pero Creo que los más vitales Aquí deberían de ser Las alas Y el collar de cruz Si te envuelve Este gusanito No vas a poder salir De ahí Si no tienes Este collar Y bien Para el arco de dédalo Y el invocador Vas a tener que conseguir Almas de tus Dos nuevos biomas Del subsuelo Para el invocador Del gusano Es muy fácil de hacer Solo necesitamos Seis almitas De noche Unas cosas De la corrupción Además de Un poco de hierro Y en este yunque Los juntas Y de ahí Está tu invocador Todo rancio Pasemos Ahora Cómo conseguir El arco Y estas flechas Que hablamos Este arco Puede ser dropeado Por un mimic De la bendición Y aquí pensarás Que de por si Es un pedo Encontrar mimics Ahora uno De la bendición Te vas a encargar De conseguir Almas de luz Pero Almas así Hasta que te canses Y vamos a enfocarnos En craftear Estas llavecitas De la bendición Colocando esta llave En un cofrecito De madera Y solo eso En este cofre Va a ser Una de las mecánicas Más chidas del juego Se va a convertir En un mimic De la bendición A este mimic Pues ya le sopla Si se tiene que morir Y vamos a repetir Este paso Con las llaves En el cofre Hasta que por fin Te saque El arco De dédalo Este arco Hace muy buena Combinación Con las flechas De la bendición Precisamente Por la manera Que tira Las flechas Del cielo Y las flechas De la bendición Hace que caigan Todavía más proyectiles Del cielo Haciendo que mates A lo que sea Que se te ponga En frente Y para hacer Estas flechas Pues no es muy difícil Solo necesitas matar A enemigos De la bendición Ya una vez Que tienes esto Vencer al destructor No es tan difícil Solo debemos de procurar Que no nos encierren Su cuerpo Y de preferencia Quedamos encima de él Esquívale un poquito Sus ondas Van a ser Lo más peligroso En esta pelea Por el DPS Que le estamos haciendo Entonces trata De terminar con ellas Lo más rápido posible Pero Si lo haces bien Hay antes De lo que podría Hacerte cosquillas Estas ondas Vamos a vencerlo Unas otras veces más Antes de ir contra Otro jefecito Ya que aquí Nos vamos a enfocar En craftearnos La armadura sagrada Ya que Así tendremos Una de las armaduras Más rotas del juego Y que puede ser útil Hasta el jefe final También te preguntarás Que craftearte Con estas nuevas almas Que te dejó el destructor Lo mejor es que te enfoques En mejorar tu mini tiburón A mega tiburón Así Teniendo igual Una mejora considerable En tu progreso Y ya las barritas Que te sobren Hazte Una espada de Excalibur Que Te va a convenir Después hacértela Desde ahora Así que Con estas mejoras A tu armadura Y tu arma Que ya son Algo considerables Vamos Contra los jefes mecánicos Que nos quedan Primero Vamos a empezar Con Los gemelos Con ellos Obviamente Ya tenemos La armadura sagrada Que conseguimos Estar venciendo Y venciendo al destructor Además del mega tiburón Y en accesorios Pues nada en especial Podemos llevar Casi lo mismo Que llevamos Contra el destructor Aunque Aquí Si estabas Usando el carcaj Mágico Pues Ya no te funciona Para nada Y las alas También Si de casualidad Te llegó La steampunker Cómprate La mochila cohete Como mejora Si no pues Tampoco hay mucho cambio Con las alas normales Bien Ahora si Vamos Contra los Memelitos Para ser su invocador Vamos a necesitar Ahora Las almas de luz No muchas tampoco Con seis bastan Y cositas del ojito Igual pasado El ojo no tiene nada en especial Es como vencer A dos ojos de Cthulhu A la vez Vuelas Pegas Y esquivas Pero El detalle que remarcaría De este jefe Es que vayas primero Contra Spasmastimator O Este verdecito Para que me entiendas Ya que es el más molesto De estos dos Debido a que su inteligencia Es un poco más agresiva Entonces Venciéndolo Es mucho más fácil Esta pelea Ahora Contra Skeletron Prime Vamos a llevar lo mismo Que llevamos contra los gemelos En la build Sinceramente No le cambiaría nada más Pero puse vencer primero A los gemelos En este tutorial Ya que Con sus almas Podemos craftearnos Sus invocadores Y pues la verdad Aportan un buen de daño A la pelea De este jefe Para invocar a Skeletron Esto es lo curioso Ya que no se decidían Si hacerlo con almas De luz O de noche Y decidieron Hacer una combinación Así que El invocador De Skeletron Prime Necesita Tres y tres Para craftearlo Y uno que otro Huesito Así que No deberías de tardarte Mucho en invocarlo La pelea con él No es nada difícil Le podemos pegar Tanto en las manos Como en la cabeza Pero en esta pelea Lo único que podría Recomendarte Es que si no estabas Usando las balas De meteorito Lo hagas Ya que haces Un doble hit Y te aseguras De pegarle Casi siempre En la cabeza Una última escupida Y ahora si Ya tenemos vencidos A los tres jefes mecánicos Y empieza A suceder Algo en la jungla En nuestro mundo Después de vencer A los tres jefes mecánicos Habrá pasado Algo muy grande Y yo consideraría Que aquí Ya empezó La recta final De nuestro juego Así que Aquí vamos A armarnos Lo mejor que podamos Para eso Lo primero que vamos a hacer Después de vencer A estos tres jefes mecánicos Es crearnos El pico hacha Y mejorar Algunas cositas Que se pueden Ahora si Con las tres almas juntas De estos jefes Vamos a volver a minar Pero si o si En la jungla Ya te la sabes Con la misma combinación De pociones Y eso Que hicimos Hace un momento Pero esta vez Al contrario De lo que muchos piensan Si podríamos minar Una que otra mena De clorofita No está mal Este es el nuevo ore Que podemos conseguir Pero no nos vamos a enfocar En la clorofita Vamos a ir directo A encontrar Corazones dorados Estos corazones Va a hacer que nuestra vida Crezca de 400 A 500 De vida máxima Un tremendo Bufeo A nuestra calidad De vida Pero si son algo Difíciles de conseguir Más si no ha pasado Mucho tiempo En tu mundo Así que lo más relevante De esta búsqueda Es encontrar también El bulbo De plantera Y ahora si Ya viendo que Conseguimos todo Vamos a llevar La misma armadura De lingotes sagrados Ya que Está muy opeso Efecto De arma El mega tiburón Ahora si Con balas de clorofita De accesorios Ya se la saben A las botas El emblema Espero que ya lo hayas evolucionado A vengador Y te recomiendo llevar El talismán de mitos Ahora Antes de pelear Contra plantera Recuerden que debes de hacer Una arena de pelea Ahí abajo En el subsuelo Y si o si Dentro De la jungla Porque si te sales De la jungla Inténtalo Ve que pasa Si te sales de la jungla Con plantera La primera fase De plantera No debería de darte problemas Es algo lenta No ataca mucho Ni hace casi nada En la segunda Tal vez Lo peligroso Son sus tentáculos Que sacan Así que Te recomiendo Que hagas primero Focus a estos tentáculos Antes de preocuparte Por otra cosa Ahora si Con las balas de clorofita Debería ser más que Pan comido Golpecito Por aquí Por allá Y cae rendida Y después De por fin Vencer a plantera Tendremos ya Cosas muy interesantes En nuestro mundo Pero Lo más importante De su drop Es la llave De la mazmorra De la jungla A la cual Procederemos A abrir Una vez adentro Porque si Vamos a entrar A esta nueva mazmorra En los cofres Vamos a encontrar Tablillas de sol O fragmentos De tablilla Para el caso Vamos a buscar Estas dos También hay células Pero estas Guárdalas para después Esta mazmorra Es un poco más peligrosa Que la de esqueletron Ya que tiene trampas Muy Muy fuertes Entonces Lo normal Es que mueras Unas cuantas veces Antes de que puedas Siquiera llegar al final O terminar de lootearla Una vez conseguido Todo lo que podemos Encontrar en esta mazmorra Nos regresamos a casita Y nos prepararemos Y activaremos Un evento Que es el eclipse Solar En este evento En este evento Hay bastantes cosas Que nos pueden Llamar la atención Enemigos nuevos Loot bueno Y unos cuantos Mini jefes Pero por ahora Nos vamos a enfocar En una Y solo una cosa Vencer A cuantos Polillones Nos sean Posibles Hasta que Nos suelten La espada De héroe Rota Que es lo que necesitamos Para la mejora De nuestra siguiente arma Así que unos golpecitos Por aquí Otros por allá O de nuevo Y al momento De acabar este evento Buscamos en nuestro inventario Esta arma Que seguramente Ahí va a estar Y te pregunto aquí Si ha seguido mejorando La espada de la noche Y la Excalibur Pues por fin Tendremos La espada terra La mejor Espada del momento Con la que ahora si Podremos ir Contra el siguiente jefe Que nos espera En la mazmorra El golem El golem Ya es uno de los jefes Que no es difícil Pero debes de equiparte bien Si ya te quieres ir De madrazo Hasta el final del juego Que es lo que vamos a intentar Vamos a llevar una armadura De tortuga Que mucha suerte Consiguiendo los caparazones De estas De arma Obvio Vamos a llevar la espada terra Que es lo que nos acabamos de hacer Y de los accesorios Vamos a cambiar un poco Vamos a quitar el talisman de mitos Y vamos a meter Un accesorio nuevo Que es el equipo de ninja Después de plantera Ya podemos conseguir Unos cuantos accesorios Que estos vienen incluidos En la mazmorra De esqueletron Y como vamos a pelear En un lugar cerrado Cambiaría las botas Por el escudo Ank O obsidiana Es el que tengas Ahora Para enfrentar al golem Te recomiendo poner Dos plataformas En la zona Donde se encuentra el golem No necesitas mucho más Esta pelea Es de las más sencillas Del juego A mi parecer Mientras no pises El suelo de esta cámara Y no actives Las trampas que hay en ella No necesitarás hacer Mucho más que esto Le damos dos soplidos Y el golem Se transforma En su segunda fase Le damos otros dos Y se explota Y bueno Lo vital que vamos a buscar Del golem Es los cuernos De escarabajo Que nos va a dejar Hacer la armadura Con más defensa En el juego La armadura De escarabajo En esta dificultad No nos suelta Muchos cuernos Entonces Te recomiendo Vencer mínimo Dos veces al golem Por si acaso Para hacer esta armadura Necesitamos juntarla Con la armadura De tortuga Entonces Por eso es vital Llevar esta armadura De tortuga Ya hecha Contra este jefe O nos vamos a tardar Mucho más En ir Contra el jefe Final Entonces Ahora sí Amiguito mío Ya estamos listos Para lo último La recta final Del juego Vamos a empezar A plantearnos El pelear Contra El cultista lunático Pero antes de eso Te recuerdo Que puedes mejorar Tu equipo Lo más vital En esta última pelea Va a ser Las alas Entonces Te recomendaría Que conseguiras Unas mejores Como las del duque Si quieres volar Muy rápido O si quieres Algo más fácil De conseguir Pero no tanto Tiempo de vuelo También te funcionan Las alas de Betsy O si de plano Tienes mucha hueva De farmear Y ya quieres Terminar el juego Solo ve con el steam Punker Que después de matar Al golem Te vende Unas alas Buenas O también Si tienes otra opción Que si ya se te invocó Este evento De marcianos Puedes conseguir La montura Del disco volador Y así cambiar Tus accesorios Quitando las alas Y las botas Por algo más de daño O defensivo En tu juego A esta altura del juego Ya casi terminando Supongo que Ya debiste de aprender Un poco más A trabajar con lo que tienes Sobre la marcha O bueno Eso espero Ahora si Hayas optado Por lo que hayas optado En tus nuevas alas Vamos con el penúltimo Jefe del juego El cultista lunático Con este señor Vamos a llevar Más o menos Lo que ya traía Con el golem Solo que Aquí quito el escudo De cobalto Y añado Unas nuevas botas Que son Las botas anfibia Por el resto Seguiría igual A lo mejor Te recomendaría Cambiar el emblema Del vengador Por un guante mecánico Fuera de ahí No necesitamos Nada más Ahora Para pelear Contra este jefe Es tan fácil Como tanta paciencia Tengas Si juegas tranquilo Y pensando No se te complica Este jefe Más allá del golem Vamos a jugar Como siempre Pegando y esquivando Hasta que te haga Esto En este tipo de patrón Aquí Es donde te debes De calmar Y dejar de pegar Y poner atención A cual de estos cultistas Es el verdadero Y solo necesitas Darle un golpe Y listo Acabará este tipo de ataque Tan peligroso Que puede ser Este es el punto Más fuerte Del cultista Ya que Si en este tiempo Atacas a uno de sus clones O de plano No atacas Va a invocar Aún más enemigos Uno o dos extra No es tanto problema Pero ya cuando este cultista Te invocó Tres o cinco enemigos extra Está pelado el asunto Así que con calma Terminamos de vencer al cultista Y en automático Se nos va a invocar El evento lunar Por cierto Esta mesa que suelta El cultista Es importante Así que Pónganle en su casa Aquí se nos van a invocar En nuestro mundo Cuatro pilares enormes Que debemos de vencer Representando cada uno Por cada clase Que hay en el juego Mi recomendación Es que vayas al pilar De la clase Que ya tienes escogida Y conforme nos vayamos Enfrentando estos pilares Te voy explicando Cómo vencer a cada uno Y de lo que debes de cuidar Así que como nosotros Somos clase melee En esta run Vamos a ir primero Contra el pilar solar Este pilar Considerado por casi todos Como el pilar más difícil Tiene enemigos muy fuertes Mucha vida Y mucho daño Además que te penaliza Si vas todo el tiempo volando Ya que tiene este gusano Que en la vida Vas a poder burlar Si vas volando Entonces Si o si Necesitas enfrentar Este pilar Sin volar O haciéndolo muy bajo Para destruir un pilar Primero necesitas vencer 200 enemigos Del mismo pilar Conforme vayas venciendo enemigos La barra de vida Este va a ir bajando Que es un escudo Y al momento de que Este escudo Pues ya es derribado Puedes empezar a bajarle vida Al pilar Al momento de vencerlo Ya nos dejarán sus fragmentos Con estos Pues nos vamos a la mesa Que nos dropeó el cultista Y vamos a poder craftear Armas nuevas Para este caso Nos haremos el amanecer Y bueno Ya con esta nueva arma Nos podemos ir a beber Los siguientes pilar Vamos con el segundo pilar Que es el de vórtice Donde todos los enemigos Son a distancia Aquí te recomiendo Moverte todo el tiempo Por lo general Los enemigos No tienen buena puntería Así No te debería de dar Muchas dificultades Mientras que el wey De la escopeta No te meta Un tremendo trabucazo El siguiente Es el de nebulosa Este es el segundo Más difícil Todo por esto De los pulpos O no sé que sean Que van directo A tu cabeza Hacen mucho daño Entonces No deberías de confiarte En cualquier momento Se te voltea la situación En este pilar Y el último pilar Al que vamos a enfrentar Es el de polvo estelar La verdad En este pilar Si no tengo nada Que recomendarte Es demasiado fácil Entonces Con estar unos minutillos En él Debería de ser Debería de ser Pan comido Con este Sus fragmentos Te va a dejar Craftear El dragón De polvo estelar Que en ese momento Pues es el mejor Invocador del juego Así que te recomendaría Hacértelo para el jefe final Ya vencimos al último pilar ¿Qué pasa? Pues dejamos pasar Un minuto Y de verdad Por fin puedo decir esto ¡Vamos! Contra Moonlord El jefe Final del juego Así que bueno Moonlord Vamos a ir con la armadura De escarabajo Obviamente esto no cambia Y en armas Esto depende mucho ¡Compa! Si usted quiere ir a distancia Necesita el golpeador de vórtice Con unas balas de cloropita Y de accesorios Pues lo típico Que hemos estado llevando Pero en vez de El guante Que les dije En el jefe pasado Lleves La mira de francotirador Esta build la recomiendo A los chicos Que ya más o menos Tienen una idea De cómo golpear a Moonlord Y bueno Tal vez juegan Un poco mejor Pero para los que son Medio manquitos Váyanse con el amanecer De arma principal Y con el guante mecánico En vez de La mira de francotirador Que eso es lo más safe Y es casi imposible Perder con esta build Y entonces Ahora sí En la pelea de Moonlord Esta no va a ser igual Que los jefes anteriores Aquí No hay estadio de pelea Ya que el mundo entero Va a ser tu estadio de pelea Te recomiendo Escapar y atacar Una sola mano de Moonlord Primero Para que baje Lo antes posible Pero siempre Y siempre Que veas este ojito abierto Atácalo Ya que es lo primerito Que debería caer También Si mientras estás peleando Se te acaba el mundo Pues no te preocupes Cambia al lado Y de focus de mano Tampoco Te vas a morir Por hacer eso Ahora Una vez que lograste Vencer a las manos Y el ojo Y tiene libre su corazón Quédate volando De arriba y abajo En una zona Un poco Despejada Trata de hacer el máximo DPS Sin importar cuánto daño sufras Pues para eso Tienes la armadura Así de fuerte Y bueno Con eso Amiguito mío Sin nada más que decir Pues deberías pasar Por fin Así Terraria Dando así fin A este juego Y también A esta guía Así que muchas gracias Por verme Y pues Ya se la saben Me deben una sub Y un like Por este trabajazo De ya quién sabe Cuánto tiempo Así que Nos vemos mi gente Y espero verlos En otro de mis videos Muchas gracias Y adiós Chau